...informe sobre la captura de la expareja del abatido criminal Maldito Petit. Estamos en la dirección de investigación criminal de la avenida España, la DIRINCRI, porque la policía acaba de brindar información sobre esta importante detención. Wanda del Valle ha sido finalmente capturada en Colombia, al sur de Bogotá. Hay muchos detalles que se mantienen en reserva para no entorpecer las investigaciones, porque hay personas que la han ayudado a salir de nuestro país y que todavía no están capturadas y que la policía les está siguiendo los pases. Eso es cuestión de tiempo nada más, y muy corto tiempo, para que los capturen. Pero ¿qué les podemos comentar? ¿Cuál fue la ruta de escape de Wanda del Valle? La información policial detalla que ella primero salió hacia Bolivia, y de Bolivia habría pasado a Colombia para llegar finalmente al sur de Bogotá. ¿Cuándo salió? Esa es información que en el momento se mantiene en reserva. También hemos hecho las consultas acerca de su menor hijo. ¿Dónde está? ¿Está en Perú? ¿Está en Colombia? Pero la información es limitada en ese sentido al tratarse de un menor de edad. ¿Quién ayudó a Wanda a salir del país? ¿Por quién está protegida? No solamente en Perú, sino también en Colombia y en Venezuela. Pues la policía ha dicho que este delincuente apodado como Mamera, detenido y liberado después, y cuyo paradero en el momento, al día de hoy, es desconocido, pues sería quien la está protegiendo y ayudando para lograr fugar de distintos lugares y de distintas responsabilidades a las que ella tiene que plantarle cara porque ha cometido diversos delitos. No solamente el sicariato, no solamente amenazar a un coronel de la policía de Perú, sino también muchos otros más. ¿Cuánto demoraría en llegar al país? Pues esos son trámites administrativos. El 90%, según la policía, de este proceso, pues va a depender directamente de las autoridades colombianas. Vamos a escuchar mayores detalles de los altos mandos de la policía adelante. Fundamentalmente las agencias de inteligencia y de investigación, en este caso un trabajo preponderable de día a día, minuto a minuto, con el FBI. Hay actores que no se pueden mencionar, pero un tal Norman, un tal Julio, son los que hacen posible este intercambio de informaciones. Hay inteligencia electrónica, hay inteligencia humana, pero lo primero que tiene que descartarse o validarse o evidenciarse o demostrarse es la identificación plena de una persona. Y las personas se pueden quitar los cabellos, pintar de mil colores, hacer rinoplastías, sacarse un pedazo del maxilar, pero lo que nunca van a poder cambiar son las impresiones dactilares, que es el dibujo que inclusive está en la Biblia y que nos identifica uno a uno de los seres humanos en la tierra. Yo me he comunicado con el señor comandante general William Salamanca, comandante general de la Policía Nacional de Colombia, el día de ayer. Entonces estamos coordinando, él está también interponiendo sus buenos oficios a fin de que las autoridades tengan la oportunidad de expulsar inmediatamente a este personaje y ponerlo en la frontera. Nosotros iremos, obviamente, con la Policía Judicial a poder traerla aquí y que ponerla a disposición de los órganos judiciales y responda a la justicia por los cargos que aquí se le han atribuido. Bueno, recordemos que la megabanda transnacional, el Tren de Aragua, tiene integrantes que sumarían más de 6.000 en Chile, en Colombia, en Bolivia, en Argentina, en Ecuador y, por supuesto, acá en el Perú. Como es una red criminal, una megabanda transnacional, ahí tienen los contactos en cada lugar que hacen posible estas situaciones. Recordemos solamente cuando se produjo el secuestro y el rescate inmediato en Los Olivos. Estos tres secuestradores que cayeron en fragante delito con armas de fuego y luego haber lesionado gravemente al chofer seguridad de la agraviada y tenían en su poder a esta persona que la habían privado, dos venían de Chile y tenían antecedentes de sicariato y secuestro en Chile y un tercero venía de Colombia. Y es que esta es la modalidad muy bien estudiada acá y es por eso que se logran más de 35 capturas de los principales cabecillas. Y en lo que respecta a la mamá de Maldito Crisis, ella se encuentra en este momento recluida en un establecimiento penitenciario por la actividad criminal a la que se dedicaba junto con Maldito Crisis, con Wanda del Valle de Bermúdez Viera y otros integrantes de la organización criminal. El delito contra el patrimonio en la modalidad de raqueteo. Ella era la albacea de recibir criminalmente todo lo que robaban, sus cachaquitos, como ellos le dicen en las diferentes zonas donde operan las plazas vinculadas a la prostitución y con él su arraqueteo. Entonces a esta persona se le encontraron evidencias objetivas, incriminatorias de celular de robado, en la modalidad de asalto y robo a mano a la mamá, por parte de ciudadanos extranjeros. Ella ha sido puesta a buen rescateo y está detenida en un establecimiento penitenciario en la capital. Muchas gracias. Vamos a continuar con más. Y en manos de las autoridades colombianas, Wanda del Valle de Bermúdez escuchó la lectura de sus derechos y los cargos por las que se le está investigando. Vamos a escucharlo. El delito que se le atribuye a usted, Wanda, es el delito contra la conspiración y ofrecimiento para el delito del sicariato. De Lurigancho, Corte Superior de la Justicia de Lima, Este, de Perú. Quiero hacerle presente, Wanda, la circular para que usted la verifique, de la que yo le estoy notificando. Tiene derecho a conocer el hecho que se le atribuye, motivo de su retención y el funcionario que la ordenó. A indicar la persona a quien se le deba comunicar su retención. Wanda, usted está retenida por la Policía Nacional de Colombia. El brigadier general de la Policía Colombiana, José Luis Ramírez Inostroza, director de investigación criminal de Interpol, informó de esta captura y ratificó su compromiso con la justicia internacional. Vamos a escuchar. La Policía Nacional de los Colombianos, por intermedio de la DIJIN, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional del Perú y el apoyo del FBI, retuvo en vía pública de la localidad de Usme, en la ciudad de Bogotá, mediante notificación roja de Interpol, con fines de extradición, a Wanda del Valle de Bermúdez, conocida como la bebecita del crimen, solicitada por el gobierno de Perú por los delitos de conspiración y ofrecimiento para el delito de sicariato. Wanda del Valle de Bermúdez, Viera, de nacionalidad venezolana, era la pareja sentimental de Christopher Fuentes González, alias Maldito Cris, que fue abatido en el año 2023 en Perú y quien era uno de los hombres más buscados en ese país. Desde el año 2019, estas dos personas habrían llegado a Lima, en donde crearon la organización criminal Los Llaneros de Sangre Fría, una facción criminal de esa organización transnacional, el Tren de Aragua, con injerencia criminal precisamente en esa ciudad. A la bebecita del crimen, se le señala de ser la recaudadora del dinero proveniente de extorsiones a comerciantes, la venta y distribución de armas de fuego, la coordinación de los servicios de sicariato y la trata de personas mediante la explotación sexual de mujeres colombianas y venezolanas, que eran captadas mediante engaños para ser luego prostituidas en varios países. Esta persona habría ingresado de manera irregular al Perú con la ayuda de miembros de la organización criminal transnacional El Tren de Aragua. Según las investigaciones, en el vecino país, Wanda habría ofrecido más de 40 mil dólares para atentar contra la vida al coronel Víctor Reboredo, jefe de la división de homicidios de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú y del Ministerio del Interior. Y justamente estamos en comunicación con el general en retiro, José Baella, exjefe de la DIRCOTE, para hablar de este tema. General, le damos la bienvenida a 24 horas, mediodía, y cuéntenos tras la captura de esta mujer en Colombia, ¿qué expectativas tiene usted en principio de que se le pueda extraditar prontamente y de que esto pueda significar un golpe medianamente fuerte para la organización criminal? Sí, ¿cómo está? Buenas tardes. Sí, efectivamente, en su reportaje lo han hecho muy claro, ya una vez detenida esta delincuente, Wanda del Valle, Bermúdez Vieira, de 27 años, en Colombia, en San Andrés, específicamente en Bogotá, que caigan dos caminos, uno, que la expulsen del país de Colombia y otro, la extradición. La extradición va a demorar, por lo menos unos mínimos cuatro o cinco meses, tenemos el caso de Tarache, que hasta ahora no se da la extradición, y la extradición se da cuando hay, cuando existe un tratado de extradición de promedio entre dos países. Pero queda por la otra vía, que es la expulsión, es la expulsión vía administrativa. En este caso, las autoridades colombianas deben decidir, porque recordemos que ella tiene una orden de captura internacional a solicitud del Perú, y esa orden de captura a nivel internacional está por conspiración y ofrecimiento por el delito de sicariato. ¿Por qué es importante esta captura? Es importante que esta delincuente venga al Perú, porque ella tiene información relevante, específicamente, de lo que es una de las facciones del tren de Aragua, acá en el Perú. Recordemos que su pareja, el maldito Cris, fue el causante de una muerte de un sereno acá en Surco, y también fue abatido por la división de secuestros de la Policía Nacional. Ella fue la encargada, la recaudadora, la albacea, de todos estos invícitos penales, que de una u otra manera le rendieron dividendos económicos, que han sido bien utilizados, y otra cosa que es indispensable, de que ella venga al Perú para que sea juzgada, investigada y juzgada, para saber qué tipo de información, y cómo se establece esta red, el tren de Aragua, que ya en el Perú, la Policía Nacional ha calculado, por lo menos a los 35 cabecillas de esta organización. Ahora, preocupa un poco también la firmeza de las evidencias que hayan en su contra, porque justo la mañana estábamos recordando que cuando se solicita su detención aquí en nuestro país, el documento de solicitud no tenía muchos detalles, pero públicamente se conocían que había un chat, un whatsapp, y una declaración que confirmaba básicamente lo que señalaba el chat, pero que de repente eso no iba a ser suficiente, para que finalmente se pudiese detener en ese momento a esta mujer, y finalmente ella logró escapar, no sabemos cómo, pero escapó. Entonces, ¿usted considera que se está haciendo un trabajo realmente prolijo? Porque, de hecho, esta mujer culpable de algo tiene que ser, forma parte de la organización, pero lo importante van a ser las evidencias. Claro, claro, y usted, acá hay dos líneas que hay que analizar, una, la forma como ha salido del país, que es importante también recordarlo, ¿quién la ha ayudado? ¿Con qué medios ha salido? Sabemos que ha cambiado de apariencia ya en Colombia, pero con las impresiones digitales que se han mandado acá, se ha evidenciado ya su identidad, o sea, se ha autenticado. Entonces, el otro aspecto es la investigación, y mire lo que han dicho los jefes de la policía, ha intervenido la Policía Nacional de Colombia, ha intervenido la Policía Nacional del Perú, y también el FBI, y yo creo que esto es un trabajo de inteligencia que han hecho, y esa, esa, digamos, esa suspicacia que usted tiene, yo también la tengo, porque se tienen que juntar todas, las evidencias, no se va a traer una persona para cuando esté acá, no tener evidencia, yo creo que es necesario, y la principal evidencia es, los chats encontrados, no solamente en el teléfono que tenga, sino acá también algunos, este, detenidos, en el sentido de que, ella ha sido la que ha propiciado, puesto, precio, a la vida de un coronel de la Policía Nacional, y eso creo que no es, no, no es poca cosa, y por eso tiene que venir acá, a ser investigada, y juzgada convenientemente, ¿no? Sí, hay que recordar, eh, que en un primer momento, incluso el Poder Judicial, rechazó la orden de detención, porque encontró esas inconsistencias, ahora, cuando la traigan, o cuando sea expulsada, o vía extradición, ¿qué es lo que tendría que pasar a continuación? Porque, algo que también sabíamos, eh, es que, tanto el maldito Cris, como Wanda, no formaban, parte, de, esta gran organización, que ni siquiera eran un brazo, eran más bien, una suerte de lobos solitarios, que actuaban como mercenarios, dentro de otras agrupaciones, y, eh, quien, lo contrataba, al mejor precio, para ellos trabajaban, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo tendría que conducirse, la investigación a continuación, para que finalmente, se pueda llegar, a, a los cabecillas? Exactamente, exactamente, la, la situación es llegar a la cabeza, ese es el objetivo, siempre de, cuando uno, uno investiga una organización, tiene que llegar a la cabeza, son los objetivos principales, los objetivos de alto valor, que le llamamos, pero para eso, se tiene que, eh, unir, indicios, de evidencia, darle a la fiscalía, los elementos necesarios, para que, eh, a través de los elementos de convicción, puedan realizar, puedan hacer una denuncia, yo creo que en este momento, se está trabajando, eh, en un equipo, en la, 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 ellos son los que están a cargo de la investigación, con homicidios, se ha formado un equipo, para poder, digamos, salir de estas dudas, para poder, eh, digamos, cimentar esta investigación, como se debe, para que, no quede impune, estas acciones que ha hecho, esta, esta, esta guanda con, una, con la mayoría, pues, de que forman parte, de este integrante, de esta organización criminal, llamada Tren de Aragua, que tiene sus cabezas, que tiene diferentes cabezas, que de repente, han actuado solos, sí, me, me, eso, eso, eso es una, una hipótesis, pero que esta, estas situaciones, se, se involucren, como, como parte del Tren de Aragua, no me queda duda. Bien, general, le agradecemos muchísimo su participación, y esperemos, que efectivamente, esta situación se agilice, que no demore más, y es que efectivamente, están todos los elementos allí, esta mujer, tenga que enfrentar, a la justicia peruana, como corresponde. Vamos a esta hora, son las 12 con 33, hacemos una pausa, muy chiquita, quédese con nosotros, y enseguida regresamos con más.